Música John Bunyan nació en la ciudad de Elstowd en 1628, del matrimonio de Thomas y Margaret Bunyan. El lugar de su nacimiento, aún en el día de hoy, se recuerda con una piedra conmemorativa. En aquella ciudad, el 30 de noviembre de 1628, fue bautizado de niño en la capilla St. Mary and St. Helena Stowd, bajo las tradiciones y las ceremonias de la iglesia de Inglaterra. Después de casarse con Mary, en 1649, se fue a vivir con su esposa a una casa en High Street, en Elstowd. Ahí tuvieron dos hijas, Mary, quien padecía de ceguera, y Elizabeth, su segunda hija. Esa casa permaneció hasta el 19 de septiembre de 1968, donde fue demolida. Ahora funciona un restaurante en ese lugar, pero aún permanece una pequeña placa en la pared de la derecha de la entrada del St. Helena Restaurant. Fue alrededor del año 1652 que John Bunyan, por motivos de trabajo, viajó a la ciudad de Bedford y escuchó a unas mujeres hablar del Señor de tal manera que quedó impresionada. Estas mujeres eran parte de la iglesia de Bedford, que se reunía en St. John's Church, bajo el ministerio del pastor John Gifford. Él comenzó a asistir a partir del año 1653 y pronto se bautizó en el río Grand House, que quedaba muy cerca de la congregación. Él escribió en esa época, La Biblia era preciosa para mí en aquellos días. El pastor John Gifford fue de una enorme ayuda para él en aquellos primeros pasos y vino a ser reflejado más tarde en su libro El progreso del peregrino como evangelista. Frente a todo esto y para poder congregarse regularmente, luego de dos años de participar en la iglesia, en 1655, tomaron junto a su esposa la decisión de mudarse a Bedford, a una casa que permaneció en la ciudad hasta ser demolida en 1838 y ahora es una zona de comercios. Él le escribió al respecto, le dije a la iglesia que quería caminar en el orden y ordenanzas de Cristo con ellos y me admitieron. Al poco tiempo, como él mismo relató, así como había infectado a todos los jóvenes del pueblo donde él nació con toda vanidad juvenil, el nuevo contagio de su conversión fue más amplio a todo el pueblo. Todos decían, ¿qué le pasó a John? Y muchos le siguieron. Rápidamente, por pedido de sus hermanos en la fe, comenzó a predicar la palabra y sus sermones estaban llenos de alarma buscando despertar a los que dormían plácidamente. Él relató, yo predicaba acerca de las cosas que habían hecho clamar y temblar a mi pobre alma. En sí, yo era uno que había sido enviado desde la muerte a ellos. Al ver cierto fruto de sus predicaciones, también el orgullo lo atacaba frustrándolo. Un día, al terminar de predicar, un amigo, después de la reunión, elogió su sermón. Van Yen le respondió, ¡Ay! No necesitas recordármelo. El diablo me lo dijo antes de que bajara del púlpito. Un año después de haberse mudado a Bedford, en 1656, escribió su primer libro, Verdades del Evangelio Abiertas, en respuesta al movimiento cuáquero. Ya en aquella época, enfrentaba grandes batallas. Su pastor y amigo, John Gifford, muere y en marzo de 1658, fue puesta una nota en la puerta de la iglesia solicitando un día para decidir qué harían con respecto a las acusaciones que se estaban recibiendo sobre él. Se lo acusaba de jesuita, brujo, salteador de caminos, un libertino que tenía varias mujeres. En ese mismo año, recibe un golpe muy fuerte. Una nube oscura viene sobre su casa, su corazón y su vida. Su esposa Mary fallece dejándolo con sus cuatro hijos. Los problemas continuaron y cuanto más efectivo era su ministerio, más se ponía en duda de si era lícito que lo ejerciera o no, debido a que no había recibido una instrucción teológica formal. Un día lo escuchó predicar un hombre de la Universidad de Cambridge, el cual al finalizar le cuestionó cómo podía atreverse a predicar sin conocer las escrituras originales, refiriéndose a copias en hebreo y griego. Por lo que John Banyan le preguntó si él tenía los originales escritos por los profetas y apóstoles. Este hombre le respondió que no, pero que conocía verdaderas copias de los originales. Y yo también, le dijo John Banyan, creo que la versión de la Biblia que tenemos en inglés es una verdadera copia también. En otra ocasión, en mayo del año 1658, Thomas Smith, rector de la Universidad de Cambridge y profesor de retórica, escuchó predicar el texto de 1 Timoteo 4.16, en el que afirmó que sabía que la mayoría de los que lo estaban escuchando ese día no eran creyentes. Al finalizar el servicio, Smith le cuestionó el tratar a personas bautizadas como inconversos y lo acusó de una actitud carente de amor e inapropiada para el ministerio de la predicación. John Banyan le respondió que cuando Cristo predicó desde un barco a sus oyentes en la orilla, les habló de cuatro clases diferentes de tierras en las cuales caía la buena semilla y solo una de las cuatro tierras llevaba fruto. Ahora, dijo John Banyan, su postura es que asegurar que la mayor parte de las personas que nos escuchan no son salvas es para usted falta de amor e inapropiado para el ministerio de la predicación. Pero, ¿he aquí al Señor diciendo esto? Entonces, su conclusión es que al Señor Jesucristo le faltaba amor y que tenía una actitud inapropiada para el ministerio de la predicación. Este hombre se enojó mucho y comenzó todo un ataque en contra de John Banyan escribiendo de él que era un presuntuoso, peligroso y predicador de una falsa doctrina. En 1659, John Banyan se casa con Elizabeth, su segunda esposa. En 1660, Carlos II comenzó a reinar en Inglaterra y, contrario a lo que muchos esperaban, trajo un horrible tiempo de persecución sobre la Iglesia. El episcopado fue restablecido por ley y ninguna otra forma de Iglesia fue tolerada. Así, las viejas leyes contra los disidentes fueron restauradas y todas las asambleas para la adoración religiosa, excepto las que estuvieran de acuerdo con las formas de la Iglesia establecida y bajo su completa autoridad, fueron prohibidas bajo condena. Así, el 12 de noviembre de 1660, Banyan fue a predicar al Lower Sunsel, una granja en Westoning, a un poco más de 20 kilómetros de su congregación de Bedford. Le advirtieron que no predicara porque lo estaban esperando para apresarlo. Pero él respondió, no teman, nuestra obra es buena, no necesitamos avergonzarnos. El predicar la Palabra de Dios es tan buena obra que será bien recompensada e incluso si sufrimos por ella. Ni bien abrió la Biblia y comenzó a hablar, el magistrado Francis Wingate lo hizo callar y fue apresado. Luego contó que él pensó en ese momento que podría haber sido apresado por ladrón, por asesino o por algo similar, pero bendito sea Dios que no era así. Él estaba sufriendo como cristiano por hacer el bien. Fue soltado y juzgado en enero del siguiente año, siendo acusado de estar poseído por el espíritu de engaño y del diablo mismo. Y se le preguntó, ¿acaso Belzebú no es tu Dios? A lo que él respondió, yo paso por alto todas las cosas que ustedes dicen, el Señor les perdona. Allí fue condenado a tres meses de prisión con la amenaza de que si no aceptaba dejar de predicar, sería expulsado del reino. Antes de que el carcelero lo llevara, miró a los ojos al juez y le dijo, Si yo salgo de prisión hoy, con la ayuda de Dios, predicaré el evangelio mañana. Así permaneció en total 12 años en la cárcel de Bedford. Hoy permanece una placa que señala el lugar exacto donde estaba esa prisión, entre las actuales High Street y Silver Street de esa ciudad. Elizabeth, su esposa, estando apenas un año casada con él, no solo se hizo cargo de sus cuatro hijos fielmente, sino que luchó incansablemente para que su esposo fuera liberado. Allí, en la cárcel, Banyan escribió su libro Gracia abundante para el peor de los pecadores y comenzó su obra más conocida, El progreso del peregrino, que fue publicado por primera vez en 1678. En 1672, por el decreto general de indulgencia del rey Carlos II, fue liberado y se dedicó a pastorear a su congregación, que se reunía en el mismo lugar que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, aunque el edificio en sí fue hecho nuevo en el año 1849. En el año 1677, John Banyan fue apresado seis meses más por la misma razón, hasta que finalmente, en 1688, viajó a Londres y predicó su último sermón el 19 de agosto de ese año, finalizando el sermón, Luego de eso, enfermó gravemente por 10 días y murió la mañana del viernes 31 de agosto, a la edad de 60 años. Y así fue enterrado aquí, junto con otros hermanos como John Owen, Isaac Watts, Thomas Goodwin y William Kiffin, en el Van Hill Fields, los cuales, al considerarlos indignos, los enterraban fuera de los límites de la ciudad de Londres. Su esposa Elizabeth murió tres años después.